Fueron tres infidelidades que cometió Jimena Duque cuando estaba con Carlos Ponce. Si quieres saber cuáles son, quédate viendo este video. Número 1. Según el portal Chispa TV, la actriz le habría puesto el cuerno a Carlos Ponce con su colega Fabián Ríos, a quien conoció en una producción de una telenovela donde colaboraron juntos. Se dice que a Ríos y Jimena se les descubrió dándose mucho amor en los sets de grabación y fueron los paparaxis quienes difundieron algunas fotografías que llegaron a los ojos del guapísimo Carlos Ponce. Debido al doloroso suceso, Ponce cayó en depresión y tuvo que irse de retiro espiritual para superar a Jimena. Sin embargo, la colombiana convenció al güero de que nada había existido entre ella y Ríos y, sorprendentemente, el boricua le creyó. Número 2. Ricardo Arjona se convirtió en el segundo tercero en discordia y, supuestamente, en el 2013, Duque habría engañado nuevamente al actor de telenovelas con el intérprete de Problema y fue vista en una suite presidencial en un hotel en Texas. Suite que aparentemente le pertenece al cantante, según informó el medio Exclusiva TV. De hecho, fue en el canal de YouTube Chisme No Like en donde se difundió esta noticia y aclaró que Carlos Ponce también se hizo el ciego, sordo y mudo con Jimena Duque e hizo caso omiso de los comentarios de la prensa. Número 3. De acuerdo a la revista TV Notas, la güera habría engañado al boricua tres veces, por lo que contando a Fabián Ríos y a Ricardo Arjona, nos falta uno en la lista y este se rumora que sea alguien alejado de los espectáculos, por lo que hasta la fecha se desconoce la identidad del susodicho. Y te preguntarás, ¿cómo es que Jimena pudo lograr que Ponce siguiera a su lado después de tantos engaños? Pues, según la revista antes mencionada, un amigo muy cercano al puertorriqueño reveló que la actriz le había hecho un trabajito y que por eso ella lo tenía a sus pies, ya que sin importar los rumores e incluso imágenes que se corrían de Duque estando cariñosa con otros famosos, a Carlos no le importaba que le viera la cara y le pusiera los cuernos una y otra vez con tal de que Jimena siguiera con él. Lo más chistoso del caso es que medios como Telemundo 31 confirmaron que Jimena Duque fue la que le puso final a la relación que tenía con el puertorriqueño, pues él no le ofrecía unirse en matrimonio y por eso la actriz estaba cansada de esperar y esperar a que Carlos Ponce le pidiera ser su esposa. ¿Ya sabías lo infiel que fue Jimena Duque cuando estaba con Carlos Ponce? ¿Crees que estuvo bien que el actor no le haya pedido matrimonio? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.